hola que tal amigas amigos francis díaz te saluda de su canal soluciones eléctrica aumento de la luz por desmonte gradual en el subsidio eléctrico en la república dominicana de eso se trata el contenido de hoy pero antes de invitarte a que si no lo has hecho te suscribas a este canal active la campanita de las notificaciones y de inmediato iniciamos con el contenido de hoy a partir de noviembre del 2021 el gobierno dominicano comenzará un proceso de desmonte generalizado a la factura eléctrica e iniciará un plan de implementación de un nuevo régimen tarifario que afectará a todos los usuarios del servicio de energía eléctrica esta medida contemplada en el pacto eléctrico ya firmado provocará aumentos de la tarifa eléctrica desde un 0.3 por ciento para las industrias y grandes comercios y hasta 2.7 por ciento para las residenciales pero para que tengas una idea más clara no es que el aumento total de la factura de la luz será de 0.3 por ciento como te he dicho para las industrias y grandes comercios y 2.7 por ciento para las residenciales eso solamente será en el primer trimestre a partir de noviembre del 2021 luego en el segundo trimestre viene otro aumento considerable que puede ser igual o mayor al del primer trimestre y luego en el tercer trimestre o otro aumento más y así sucesivamente hasta llegar a diciembre del año 2026 tendremos estos aumentos cada tres meses hasta llegar a la meta de eliminar totalmente el subsidio del estado dominicano a la facturación eléctrica este desmonte se hará progresivamente trimestral o sea cada tres meses e iniciaría a partir de noviembre del año 2021 y llegaría a su conclusión en diciembre del año 2026 donde se eliminaría totalmente el subsidio generalizado a la factura eléctrica pero cuánto pagará el usuario de acuerdo a los nuevos reajustes tarifarios y según su consumo energético bueno el siguiente recuadro que nos envía la superintendencia de electricidad de la república dominicana explica el incremento que se hará en el primer trimestre según el rango de consumo de cada cliente que va desde 25.27 a 79.38 pesos dominicanos según el consumo en kilowatts hora en un periodo de 27 a 31 días pero explícame mejor porque aún no entiendo cuánto es que voy a pagar en mi factura eléctrica bueno según esta nueva regulación en los próximos tres meses a partir de noviembre del 2021 un cliente residencial que consume 200 kilowatts hora en un periodo de 30 días pagaría el precio del kilowatts hora en esta primera revisión trimestral a 4 pesos con 77 centavos entonces cuando multiplicamos 200 kilos por 4 pesos con 77 centavos obtenemos como resultado 954 pesos más el cargo fijo y cuánto pagaba este mismo cliente consumiendo 200 kilowatts hora en un periodo de 30 días antes de aplicar este desmonte del subsidio eléctrico a nuestra factura bueno anteriormente el precio del kilowatts hora de 0 a 200 kilowatts de consumo tenía un costo de 4 pesos con 44 centavos es decir que cuando multiplicamos 4 pesos con 44 centavos por 200 obtenemos como resultado 888 pesos más el cargo fijo eso era lo que pagaba este cliente que consumía 200 kilowatts hora en un periodo de 30 días y cuánto estaría pagando este cliente que consume 200 kilowatts hora en un periodo de 30 días cuando se realice el desmonte total del subsidio a la factura en diciembre del año 2026 bueno cuando haya llegado esta fecha este cliente estaría pagando un kilowatts hora a un costo de 11 pesos con 27 centavos es decir que si multiplicamos 200 por 11 pesos con 27 centavos obtenemos como resultado 2254 pesos más el cargo fijo eso estaría pagando este cliente que consume 200 kilowatts horas al mes cuando se desmonte totalmente el subsidio en diciembre del año 2026 pero recuerden que esta revisión se hará cada tres meses de manera progresiva y escalonada hasta llegar a diciembre del año 2026 estos valores tarifarios serán publicados de manera trimestral en las distintas redes de cada distribuidora ahora y qué pasará con aquellos clientes que están incluidos en el programa bonus bueno según la superintendencia de electricidad el gobierno mantendrá el subsidio a los más vulnerables que beneficia a cerca de un millón de personas lo que representa alrededor del 36 por ciento de los clientes de las empresas distribuidoras de electricidad de norte de sur y de este esos usuarios serán identificados conforme al índice de calidad de vida y su nivel de consumo de energía eléctrica actualmente el programa bonoluz otorga a cada cliente hasta 444 pesos mensualmente de subsidio y se mantendrá finalmente hay que puntualizar que las tarifas eléctricas han permanecido intactas desde junio del año 2011 a pesar de las variaciones que han experimentado tanto el precio internacional de los combustibles fósiles los equipos y tecnologías utilizados por las industrias del sector eléctrico así como la tasa del dólar hasta aquí el vídeo de hoy amigas y amigos si te interesan estos temas del sector eléctrico no dudes en suscribirte activa las notificaciones y nos vemos en un próximo vídeo